¿Qué harías si para salvar a la humanidad tuvieras que sacrificar a uno de tus seres queridos? Esa es la premisa de Llaman a la Puerta, un film lleno de suspenso en el que una bella pareja y su pequeña hija van a pasar unas vacaciones a una remota cabaña. Pero todo se complicará cuando cuatro extraños salvados irrumpan en el lugar y los obligan a tomar una decisión imposible. Según ellos, tienen que cumplir una misteriosa visión en la que hay que sacrificar a un integrante de esta familia para salvar al mundo y evitar el apocalipsis. Con grandes reconocimientos internacionales llegan Colin Farrell y Brendan Gleeson en Los Espíritus de la Isla. Aquí, una larga y gran amistad se cortará abruptamente. Así, sin comprender lo que ocurre, uno de los implicados hará de todo para saber qué afectó la relación amical y se esforzará para reconstruirla, negándose a aceptar las evasivas de su amigo de toda la vida. Pero cuando le planteen un ultimátum desesperado, los acontecimientos se precipitarán con consecuencias traumáticas para ambos. Desde Tailandia llega la cinta de ciencia ficción, El monstruo del lago. En esta, cuando un inmenso reptil emerge de las profundidades del río, funcionarios, científicos y habitantes del lugar deberán refugiarse e idear la manera de detenerlo antes que sea demasiado tarde y toda la ciudad sea destruida. La historia de una de las mejores cantantes de todos los tiempos se abre paso en la cartelera con Quiero bailar con alguien. Cinta que retrata a la compleja y multifacética Whitney Houston, quien pasó del coro de Nueva Jersey a convertirse en una de las artistas más premiadas y ovacionadas. Un inspirador y muy emotivo viaje a través de su vida y carrera con los éxitos musicales más queridos de este ícolo femenil. Y la película que promete cautivarte con su tierna historia es El niño y el tigre. Aquí, un chico huérfano rescata a un pequeño tigre de unos despiadados cazadores y rápidamente entablarán una hermosa amistad. Sin embargo, él sabe que el animal debe regresar con los suyos y se pone como objetivo llevarlo a la cima del Himalaya al nido del tigre. Una conmovedora historia que nos dejará muchas lecciones. Para alegría de todos los amantes de Bollywood, Sheryl Kahn regresa a la pantalla grande en la última misión, Bad Hunt, un thriller lleno de acción en el que tras descubrir que un grupo terrorista tiene como objetivo un ataque masivo en la India, el servicio de inteligencia decidirá usar su arma más letal. Ahora, los dos soldados espías más valerosos unirán fuerzas para derrotar a los despiadados mercenarios que buscan la destrucción total de su país. ¿Ya elegiste tu favorita para ver en pantalla grande? ¡Vamos al cine!